Música Lo más top de esta semana ya está aquí, pero también lo está la séptima edición del Quema Oclas. El habitual espectáculo único contará con 12 surfistas cuando la ola de la Santa esté en su mejor momento. Una publicación que llega justo cuando el Cabildo declara la ola de la isla como patrimonio cultural y de interés deportivo. Sin duda, Lanzarote propiciando las mejores condiciones para los deportistas relacionados con el mar. Las cosas no van tan bien en el Unión Sur y Aiza, quienes no terminan de encontrarse y acaban empatando en los minutos finales. Y es que este conjunto no conoce la victoria, pero sí los empates hasta tres cosechan en este inicio de la temporada. Y por último, ha llegado hasta aquí el triatlón del año del Océan Lava, que tuvo lugar el pasado fin de semana. Cerca de 400 deportistas se pusieron al límite y fueron Tessa Cotescas y Damián Martínez los ganadores de esta edición, en la que por una vez el viento fue característico, pero por su ausencia, dando paso a esas altas temperaturas que endurecieron la prueba aún más. Y hasta aquí las noticias deportivas que más les han interesado. Seguiremos muy atentos en vuestras interacciones en radiomarcalanzarote.com para conocer qué es del deporte local lo que más les interesa.